Este Juan, mecánico, con 15 años trabajando y ahorrando, montó su taller. Ahora tiene 5 empleados y Juan sigue ahorrando para la educación de sus hijos. Ese Juan le pone, ¿ah? Como todos los venezolanos, pero Juan está preocupado. El gobierno dijo que su taller puede ser expropiado. Y entonces, ¿pa' qué trabaja aún? ¿Qué pasará con Juan, su familia, sus empleados, si el taller, fruto de su esfuerzo, es expropiado? Abre los ojos. Tu esfuerzo se respeta. Primero Justicia. Primero Justicia.